El proceso de matriculación excelente, me gustó la organización que tiene el liceo y para mí, si yo volviera a tener hijos, igual lo pusiera aquí por esto De 1 a 10, 10 Ha sido muy rápido, y a mi me tocó el número 80, pensé que iba a salir bastante tarde Realmente yo me siento parte de ADN, porque mis tres hijos, el mayor ya salió del colegio ellos son seleccionados de natación, entonces ya yo me siento parte de ellos El deporte es algo muy importante, más que todo en nuestro colegio y yo como militar siempre lo apoyaré El ADN lo que ha hecho es promover el deporte por medio de su asociación ADN es una institución reconocida ya, con algún tiempo en el medio y eso yo creo que va a ser un respaldo más para la institución y los muchachos se van a sentir también con un poco más de solvencia en sus prácticas Está muy claro todo y sabemos dónde dejamos a nuestros hijos A través de esos videos uno se ha informado lo que el colegio ha trabajado durante el año y sabe que está avanzando, que está preocupándose por los chicos Usa la tecnología para llegar más al estudiante Bueno, el proceso de matriculación se ha llevado con mucha normalidad Los padres de familia han cumplido con el cronograma de matriculación Todo ha sido en completa armonía No podemos observar este hecho juntos La pensión y el tiempo son la raíz de la miedo El tiempo y el pensamiento son los mismos No son dos movimientos superes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.